Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, os quiero enseñar algo que he descubierto hace poquito, a ver si vosotros no lo conocíais y así lo aprendéis también. Yo veía que la gente cuando contestaba en comentarios, se lo pidió de YouTube, usaban estos emojis, estos emoticonos, y yo no veía la manera de insertarlos, porque YouTube aquí no tenía implementado, como por ejemplo si ocurre en Twitter o en Facebook, no tenía implementado el icono para insertarlos, ¿verdad? Imaginaba que la gente lo hacía desde el móvil, así lo harán en su mayoría, pero claro, yo contestar a esta cantidad de mensajes que me dejáis cada día con el móvil, pues como que no, entonces me limitaba a poner emojis, pues así de este estilo, con el teclado. Pero he descubierto que se puede hacer a través del teclado táctil o el teclado virtual que trae Windows. ¿Cómo? Pues por ejemplo, mirad como voy a contestar yo a este mensaje de José Navarro. Maestro, ¿es que tu hijo es mini-hub? Pues claro que sí. Y ahora quiero ponerle aquí un emoticono de guiñando el ojo, por ejemplo, o de eso de risa, pues me vengo al teclado táctil, aquí en la parte de abajo a la derecha, al lado de donde está la hora, en la barra de tareas, le doy, me voy al emoticono y le pongo el emoticono que yo quiera. Por ejemplo, este de la risa. Y este de un beso, ¿vale? Se lo mando y ya lo tengo. Lo cierro y ya puedo seguir funcionando. O sea, de esta manera súper rápida tenemos la posibilidad de mandar emoticonos en cualquier sitio, no solamente aquí en YouTube, sino también en páginas web, en cualquier sitio de comentario de página web donde no esté habilitado o implementado lo de los emoticonos. Y no lo hace desde el móvil, lo hace desde el PC, lo puedes utilizar. Que no me aparece aquí este teclado táctil, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente botón derecho, imaginad que no aparece, como es el caso ahora mismo, botón derecho encima de la barra de tareas, y aquí donde pone mostrar el botón del teclado táctil, le dais y ya os aparece automáticamente. Y ya lo tenéis. De tal modo que si yo me voy, por ejemplo, a comentar una noticia de un diario, en este caso la verdad, esta noticia de la región afronta la epidemia de gripe más intensa en 10 años, y quiero poner un comentario, y quiero usar también estos emojis, porque aquí como veis tampoco esta página web me habilita esta funcionalidad, desde el móvil sí podría, porque el teclado virtual de Android o del iPhone sí lo lleva, pero en este caso no aparece. Pues obviamente el teclado virtual, pongo un comentario, a ver si este año, con suerte nos libramos de la gripe, jejeje, que va a ser que no, seguramente, pero bueno, me vengo aquí y puedo poner cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de emoticono, que aparecerá automáticamente. Le doy a enviar y se enviaría, no lo hago porque este comentario chorra no le importa a nadie. Y por último, que sepáis que también lo podéis poner en Word, o venís a Microsoft Word, y aquí tampoco aparece lo de insertar emoticonos y tal, pues me vengo a mi teclado, inserto el emoticono, aunque si bien es verdad que aparece en blanco y negro, por ejemplo el caballito este de feria, un carrito, estáis haciendo un trabajo y queréis poner un carrito, por ejemplo, y luego le dais así, y aumentáis el tamaño, como queráis, y se os aparecen grandes, o sea que esto vale muchas veces para cualquier trabajo que hagáis, cualquier cosa, pues es una manera de insertar emoticonos, ¿vale? Pues solamente esto, quería compartirlo con vosotros y que os ayude a la hora de comunicaros a través de YouTube, a través de comentarios, si queréis insertar alguno y practicar debajo de este vídeo, tenéis todos los comentarios del mundo para poner emoticonos. Venga, hasta luego, un saludo. Venga, hasta luego.